¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estas cosas... ¡Ay, qué monas! ¡Oh, my pursuit! ¡Oh, lol! Todos los personajes... Ah, bueno, que tantas, esto ya lo he visto. 12... No, 27 del 12 de 2012. Día de publicación. Buen día y bienvenido a la habitación extra. Felicidades por terminar el juego. La habitación extra tiene los datos de los personajes, escenas de extra, arte, muchas cosas. Si te vas ahora, el juego comenzará otra vez. Te quedarás con tus actuales objetos, niveles y todo eso. ¿Y aún puedes volver a esta habitación extra? Revisa el cuarto de Yesafire. Ah, o sea... Vale, no tenía por qué haberme hecho todo el final de nuevo, en fin. Bueno, entonces, gracias por jugar. Disfruta del lugar. Sabroso. Vale, pues voy a ver los personajes. ¡Oh, estoy yo misma aquí! Nombre Yesafire. Estatura, 155 centímetros. Hobby, jugar con flores, mirar estrellas. Gustos, Froze. Odiar al pervertido de los lentes de sol. Un demonio que ama las flores. Superó su temor a las alturas. Aún le teme a la fiebre del heno. Definitivamente no quiero fiebre de heno. Flows, estatura, 156. Hobby, leer. Gustos y Sapphire. Odio a visitantes de otro mundo. Un ángel serio y obstinado. Es raro que admita sus verdaderos sentimientos. Ama el helado. Ama el yogur helado. Qué mona. Macaron, a 156 centímetros. Hobby, leer los peluches. Gustos, robbery... ¿Por qué? ¿Qué gustos son esos? Odia a los insectos. Ya tenemos algún común, Macarona. Un ángel tímido. En realidad es muy poderosa. Su fuerza de agarre es de 500. Me volveré más fuerte. Robbery, preserva. ¿No era preserve o algo de eso? Bueno. Igualmente creo que es la única que tiene apellido de todo el juego junto a la hermana, claro. Estatura, 154 centímetros. Hobby, comer. Gustos, Macarona. Odia nada. O sea, no odia nada. Un demonio glutón. Se alimenta con cosas terrestres. Así que probará los mariscos luego. Tengo hambre. Qué raro. Joder, son un montón de personajes. Dialo, estatura, 156. Hobby, hacer pais de manzana. Gustos, Chelan. Odia la lluvia. Un demonio que tiene talento haciendo postres. Nadie le puede imitar su método para hacer pais de manzana. Los lugares tranquilos son los mejores. Chelan, 150 centímetros. Hobby, cocinar. Gustos, Dialo. No odia nada tampoco. Una chica callada. En realidad, tiene una voz muy bonita. Calv, estatura, 182. Joder, qué alto es Calv. Me cago en todo. Hobby, mirar la luna llena. Es que comparando las chicas que medían 150 y pico... Bueno, gustos, mirar la luna llena. O sea, hobby. Gustos, Etiu. Odia cosas picantes. Un diablo. Muy antisocial. Increíblemente reservado. Solía ser temible, aparentemente. Etiu. Estatura, 166. Oh, le sacó 2 centímetros. Hobby, molestar a Calv. Pobre. Gustos, Calv. Y no se sabe lo que odia. El dios del jardín gris. Es una simple perezosa. Solía ser temible, aparentemente. Creo que soy más feliz al tomar una siesta que cuando me estoy moviendo. Todos somos más felices. Wodash. Estatura, 179. Hobby, cocinar, jardinería. Gustos, Ochasuke. Y no se sabe lo que odia. El ángel jefe de un solo ojo. En realidad, tiende a guardar rencor. Siempre es muy despistado. Quiero, Ochasuke. Vale. Nombre, Alela Grora. Es verdad que esta también tenía... O sea, Alela es el nombre, ¿no? Y Grora el apellido o algo de eso. Estatura, 150 centímetros. Joder, es aún más baja que Joseph Ayer y estas. Hobby, golpear a Ather. Gustos, molestar al ángel jefe. Odia a Ather. Un ángel de un solo ojo. Le gusta molestar a Wodash. ¿Dónde está mi ojo? ¿Dónde? Vale. Pues vamos a la segunda fila. Ather, estatura, 160. Hobby, pasear. Gustos, regazo del señor Kalb. Odia el agua. Un demonio subordinado de Kalb. Pero ya no escucha lo que él dice. Ather siempre acompañará al señor Kalb. Arbus, estatura, 160. Hobby, pasear. Gustos, regazo del señor Kalb. Y odia el agua. El demonio subordinado de Kalb. Pero ya no escucha lo que él dice. Mientras me divierta, cualquier cosa sirve. Raspel, preserva. Estatura, 150. O sea, 150. 161. Hobby, limpiar. Gustos, no se sabe. Y odia nada. Un demonio con gracia. La hermana mayor de Robbery. Comparte los mismos malos hábitos de comida. Esa, Robbery, es una chica inquietante. Nombre, Lori. Estatura, 172 centímetros. Hobby, leer, cantar. Gustos, hablar. Odia a las vacas. ¿Por qué? Un profesor de la escuela. Viene de otro mundo. Su personalidad es en realidad un poco... Quiero una bebida. De café, probablemente. Nombre, Griff. Estatura, 100... Oh, mira, mide lo mismo que yo. 168 centímetros. Hobby, no se sabe. Bueno, o sea, no tiene. No tiene hobby, no tiene nada, ¿vale? Una profesora de la escuela. En realidad, ella también viene de otro mundo. ¿Ah, sí? Los tontos deben ser castigados por olvidar su tarea. Nombre, Iblis. Estatura, 180 centímetros. Hobby, no se sabe. Gustos, llama. Odia cosas vaposas. Diablo del mundo, llama. Un idiota y cabeza hueca. Oh, le cambia también. Recuerda este día. Nombre, Rieta. Estatura, 160 centímetros. Hobby, ayudar al señor Iblis. Gustos, señor Iblis. Odia el polvo. El demonio subordinado de Iblis. Fue transformada en el genio de una lámpara. Sí, es cierto. Como el señor Iblis ordene. Nombre, poemi. Estatura, 149. Qué bajita. Sinceramente creo que me la imaginaba aún más bajita. Hobby, jugar con sus juguetes. Jugar, juguetes. Gustos, papi. Odia el mar. El demonio subordinado de Iblis. Nació de una llama. Tiene un hermano mayor, pero él se desvaneció. Ah, vale. Tan aburrido. Emma, el festatura, 170 centímetros. Hobby, karaoke. Gustos, Yesaphire. Odia a la gente que asusta. El demonio subordinado de Iblis. Le gusta Yesaphire. Piensa en ella cada tres días, LOL. Oh, le pone también sin las gafas. Joder, realmente quiero ir al karaoke. Reciful y no se sabe estatura ni nada, vale. Un demonio pasajero. Oh, no. Es el diablo de otro mundo. No se sabe más. Lo dirán las cartas. Quizás nos veamos de nuevo. Vale, pues ya solo nos quedaba ver la tele en un principio. Oh, esto es de Guadanojara. Sí, Guadanojara y el gran mar azul. Bueno, realmente el nombre no lo tradujeron en la versión española. Ah, o sea, es un poco en plan de próximamente, ¿no? O sea, que supongo que saldría de Grey Garden antes. Una radio, en sentarla... Espera, antes quiero ver la tele. ¿Me dice algo la tele? Ah, vídeos. El viejo negro, la fiesta del estufado. Vale. Ah, joder, me he salido. Vale, Adri, muy lista. A ver, el viejo negro. ¿Estás bien? No es gran cosa. Qué bueno que te curas rápido, de verdad. Si idiota me hizo mucho daño, sí. Si vuelve, me aseguraré de hacerlo pulpa. No creo que eso sea algo que deberías estar diciendo. ¿Por qué no? Porque... no... Pero sí que es triste verte caminando alrededor con un bastón. ¿Por qué? Porque ahora realmente eres un viejo. Joder, pobrecito. Aún tengo algo de juventud dentro de mí. ¿Eh? ¿El señor Calvia es un viejo? Oh, vaya. Quizás desde ahora ya no deberías ser llamado señor Calvo, señor Diablo. Pero mejor... ¡Suevegestad! ¡Qué cabrón! ¡Suevegestad! ¡Les digo que aún soy joven! No importa. Aterle servirá toda su vida, sin importar qué tan decrépito se ponga. Yo también. ¡Sean más serias las dos! Se nos muere. ¡Ey! No te sobresfuertes. Silencio. No es que sea algo nuevo, pero nunca miras a la gente a los ojos cuando hablas. ¿Ves? Estás mirando a otro lado. Soy libre de mirar a donde quiera. ¡Suevegestad! Haga contacto visual con la gente cuando les esté hablando, ¿bien? Dejen de hablar de viejos. Pobre hombre. Ella tiene razón. Vamos, míreme a los ojos. Eh, detente. ¡Se ha muerto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ah! Mi espalda. Eso no está bien, señorita Etiu. Debe ser buena con las personas mayores. ¡Supongo! Pagarán por esto algún día. ¡Pobre Calp! En fin. Ahora entiendo también por qué hay que ver esto aparte. Con todas las escenas estas que... ¡Uh! Vale, se ha caído una cosa, perdón. Fiesta de estofado. ¡Ay! Los estofados siempre son tan buenos. ¡Manche! Amo los estofados, sí. Son los mejores. Sí, este sigue comiendo. Los estofados son perfectos para esos inviernos fríos. Bueno, pero aún así, tú me gustas más que los estofados. Se nos muere Calp. ¡Qué mono! Oye, pero... Solo has estado comiendo las albóndigas. Come algunos vegetales. No importa. Morirás. Solo por no comer vegetales. ¿Cómo es que moriré? Malo para tu salud. También lo es ser sellado en el inframundo por años. Mira a quién habla. ¡Oh, vaya! ¿Realmente vas a hablar de eso ahora? ¿Cuando tenemos un estofado? Estaba oscuro y frío. Ya dije perdón. Y lo mismo para ti. ¿A cuántos de mis subordinados mataste? Quién sabe. ¿Y a cuántos de los míos mataste? Eh... No estaba contando. Aún así, tienes más piedras en tus manos, ¿sabes? Bien, cambiemos de tema. Sí, eso. Territorio peligroso. Si Wodas escuchara, seguro estaría enojado sobre esa conversación. ¿Por qué estás tan callado? ¿Eh? Es aburrido tener una conversación contigo misma. ¿Qué, eres una niña? Soy mayor que tú. Ah, mochi chinchaku. Una última mordida. Espera. ¿Qué? Déjame eso a mí. ¿Eh? El primero que lo ve, el primero que se lo come. ¿Qué? Pelea durante... Ahora se monta una guerra de 100 años solo por eso. Estaría bueno. Tú... Sí que tienes mucho valor. ¿Quieres que te selle de nuevo? ¿Qué tal si es ahora...? ¿Qué tal si ahora es hasta el fin del mundo? Perfecto. Ah, bueno, entonces... Joder, en realidad se están pegando... ¡Au! ¡Qué amor! ¡Ah, joder! ¡Les ha pegado Wodas con él este! ¡Qué bueno! Con el delantal. Y encima en rojo y todo. ¡Oigan! Lo sentimos. ¡Qué bueno! Wodas de cocinero. Sapphire en la playa. El océano es tan grande que está lleno de Shigimi. ¡Frau, os vamos a nadar! No. ¿Por qué? Es una molestia. ¿Qué dijiste? Robbery, por favor, no destroyas mi castillo de arena, ¿sí? ¡Pero quiero! ¡No lo hagas! ¡Vaya, ya estaba muy lista! ¿Qué vas a hacer? ¡Lol, bañador! ¡Traje de baño! Y sigue llevando la cruz a un entraje de baño. Aunque en el Sprite no lo lleva. Pero, ¿no adieres nada? Como que estoy muy buena o algo así. Hay una gaviota por ahí. ¡No me refería a eso! ¡Traje de baño! ¡El traje de baño! ¿Traje de baño? ¿Qué sabes? ¿Te ves tan linda? Algo así. Ah, seguro. ¿Ah? ¡Rayos! De acuerdo, nadaré yo sola. Pero es cabeza de chorlito. ¿Cabeza de chorlito? Oye, Frodo es... ¿Qué? Por cierto, ah... No sé nadar. ¡Joder! Un aplauso yo, Sapphire. ¿Qué? Un aplauso yo, Sapphire, por favor. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Me ahogaré! ¡Idiota! Eso digo yo. ¡Roberry! Te dije que no lo destruyeras. ¡Kabum! ¡Kershmas! ¡Ah! ¡Yah! 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 Venga, así la estás llorando. Muy bonito. ¡Jejeje! Joder, ya esa Paira es masoca, ¿eh? Noche de luna. Incluso ahora... Tan egoísta. ¡Oh, viejo! ¿Qué estás haciendo despierto a estas horas? Podría preguntarte lo mismo. Yo, bueno, he venido para ver la luna llena. Hay una huevna, hay una muy buena vista desde aquí. ¿Y vienes seguido aquí? ¡Sí! Gracioso, yo también. ¡Eh, imposible! Nunca te había visto antes por aquí. Bueno, es normal. Usualmente vengo a la mitad de la noche. Oye, los chicos buenos van temprano a la cama, viejo. Bueno, como sea, hablemos. Preferiría estar solo. No seas tan intisocial. Si hay algo que te preocupe, solo dímelo. ¿Preocupaciones? No tengo nada así. ¡Mentiroso! Siempre tienes esa mirada melancólica. Bueno, estrictamente hablando... La forma en que me trata, eh, tío. ¡Quiero ser yo el que domina la relación! ¡Ah, pláticas sobre amantes están bien! ¿Amantes? ¡Son tan amantes! Oye, viejo, ¿te gusta la luna? No, es solo que siempre has tenido sus ojos tan irritados. Pero cuando están mirando a la luna, siento que se ven un poco más gentiles. No tienes por qué decir eso, tonta. Bueno, supongo. Que no... odio la luna. El sol es demasiado brillante para mí. La luna es diferente. Además, está llena de memorias. ¿Eh? ¿Como cuáles? Del pasado distante. ¿Sabías que de vez en cuando puedes ver estrellas fugaces desde aquí? Lo sé, lo sé. Froese me lo dijo, pero nunca he visto una. Siempre intento, pero me acabo quedando dormida. Quiero pedir un deseo. ¡Deseo! ¿De qué? ¡Dominar el mundo LOL! Claro, bromeo. En realidad es un poco más. No, no, sí. Es un secreto. ¿Salir con Froese? Ya veo. ¿Y tú? ¿Qué? ¡Tu deseo! ¿Tienes uno? Mi deseo... Estaba pensando sobre eso en realidad. ¿Ah? Bueno, ¿y qué es? Hay algunas personas a las que me gustaría ver de nuevo. ¿Pero no puedes? La primera sería difícil verla ahora. Igual la segunda. La tercera... Nunca la he visto cara a cara. ¿Por qué no? No soy suficiente... ...como para encontrarme con ellos. Ya veo. Verona, si quieres verlos, ¿cierto? Espero lo logres algún día. Sí, eso sería bueno. Vale, parece que termina aquí esta escena. Ah, bueno. No sé sobre el destino. Así que quizás algún día... Vale. Pues vamos al siguiente. Hermanos Parche. O sea, Wadda Sigrora, ¿no? Aún duele un poco. Ah, Ángel Jefe, ahí estás. ¿Ah? ¿Estás bien al moverte tanto de esa manera? Bueno, sí. Estoy casi completamente curado. Ah. ¿Y tú? Sí, seguro. Hm. ¿Necesitas algo? No realmente. ¿Ah? Oye, Ángel Jefe. He querido decir algo. ¿Qué? Deshazte del Parche. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí te pareces mucho a mí. No creo entender lo que estás diciendo. Tú y yo, Parche, ropas, color de cabello, demasiado similares. La gente va a pensar que somos hermano y hermana. Ah. No, nada de... Ah, quítatelo. ¿Por qué no te quitas el tuyo? No quiero. Entonces, ¿qué te arregla en el ojo? Nunca aceptaré otro ojo izquierdo que no sea el mío. En serio, ya solo perdona a Ather. No. Qué rencor. ¿Qué arregla en el tuyo? Ya te dije, no puedo curar este ojo herido. Así los dos nunca podrán olvidar. Oye, vaya, yo pienso que todo está bien ahora. Además, lo disfruto. ¿Disfrutar qué? Cuando mi hermano ve mi herida, la cara de culpa que pone, la disfruto. ¡Qué cabrón! Se aleja en plan de... Me das miedo, bodas. Tu sonrisa me da escalofríos. Qué miedo. Entonces, ¿tú también tienes rencor? Bueno, dolió. No, no es realmente rencor. De verdad. Bueno, quizás un poco. ¡Lo ves! En fin. Bueno, ya llevamos la mitad. El amor de Emalf. Vamos a ver a Emalf. Los amores de larga distancia son muy duros. ¡Si ni siquiera te corresponde! Me pregunto si ella estará bien. Ella te odia con todo su corazón. Y era tan linda. Realmente la quería como novia. Chico tonto. ¡Poemi! ¿Desde cuándo? Solo hablaba conmigo mismo. Déjame solo. El corazón de una chica tiene su punto débil, ¿sabes? Si no atacas ahí, ella ni siquiera te verá. Pero dale y se romperá. Sí, casi la rompo. Literalmente. Estúpido. Pero si sabes cómo concentrarte en ese punto, eres bueno. ¿Dónde aprendiste todo eso? ¿Y por qué me ayudas? Un libro. Un maravilloso libro. ¿Pero qué basura se estás leyendo ahora? No es basura. Tú eres basura. ¡Basura! Pobre madre. Por cierto. Sí. Rieta, verás. Sí. Su punto débil es... Murmullo. O algo así. Eso fue lo que me dijo. ¿En serio? ¿Pero qué cosas le dice a esta niña? Su punto débil... Estaba hablando de algo... Guarro, ¿verdad? Oh, y el punto débil del señor Iblis son las bufandas. ¿Eh? ¿Qué quieres que hagamos ya hoy? En fin. Extraños compañeros. Bueno, supongo que debería irme pronto. Señorita Recifo, no sé quién es. Oh, Lori. Oh, ¿se conoce? Ajá, así que eras tú. Ah, Lori. Ha pasado un tiempo. A ver si va a ser el diablo de su mundo. Debiste haberme dicho que estabas aquí. Ah, me estuve ocupada. Y tú parecías estarte divirtiendo. Pero, ¿realmente ayudaste mucho, señorita Reci... ¿Reticul? Muchas gracias. Ah, es Reficul, vale. Y yo diciendo Reciful. Muy bien, Adri, un aplauso. Que al revés es Lucifer, por cierto. No hay problema. Tú tenías asuntos aquí. Y simplemente no podía tolerar a ese idiota. Es realmente un lugar maravilloso. Así que, definitivamente estoy feliz que no haya pasado lo peor. ¿Ah? ¿Qué pasa? Oh, no mucho. Pero esa expresión no parece quedarte mucho. No hay nadie por aquí, así que... Como siempre, por favor. Sí, los niños aquí son todos muy buenos, así que... ¿Qué va a pasar? ¡Oh, Dios! Mirad asesina. Dios mío, a este tío me da miedo. Mi yo normal. Probablemente los asustaría demasiado. ¡Joder! Serás un pájaro. Pero no eres tonto cuando hay que fingir inocencia. ¿En serio? Joder, sé que el tío es malo, en realidad. Sí, es bueno que estén. Que este mundo no tenga tantos carnívoros. La carne de gallina es horrible. Aunque me gustaría algo de pollo asado. ¡Ja! No me fastidies. Ah, sí. Ese es precisamente el tipo de personalidad que te queda, Lori. Muchas gracias. Entonces, ¿planeas quedarte aquí por un tiempo más? Sí. Aún tengo mucho que enseñarle a los niños. De verdad son buenos niños, ¿sabes? Además, hay muchos ángeles comprensibles por aquí. Nada como los míos. Cierto, cierto. Si los ángeles de mi mundo estuvieran junto a estos, sentiría pena por estos. Ajá, eso es cierto. Bueno, será mejor que vuelva ahí. Ya veo. Hey, ¿están todos bien? Sí, increíblemente. Incluso el que te odia. Ah, qué bueno, qué bueno. Diles que tengo mucho para golpearles cuando vuelva. Joder, o sea, el tío es malvado en realidad. No me habría esperado esto de Lori. Entendido. Bueno, nos vemos pronto. Buen trabajo. Ah, sí. Tu amiga está llegando desde atrás. ¿Será Griff? Supongo. ¿Eh? Hola. ¿Y le va a ver esa cara de malo? Ah, ya ha vuelto suyo... Normal. ¡Señorita Griff! ¡Mierda, lo vio! Así que aquí estabas, Lori. Te estaba buscando. ¿Ah? Necesito que me ayudes con un trabajo. Ah, ajá, ajá, entiendo. ¿Acaso no escucho? ¿Ah? Así es como eres, ¿eh? ¡Le he pillado! Vale. La ambición de Iblis. Vale. O sea, quedan estas tres. La radio sangrienta y ya supongo. ¡Maldición, maldición! No le dejaré salirse con la suya. ¡Bufanda! ¡Se va a regalar libertad! ¡Bufanda, tío! Se ha ido a la otra acera, Emalf. Y pues, me implanteí. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Eh, ah, sí. Llega una carta, señor Iblis. ¿Carta? ¿De quién? No lo dice. Dámela. Te la da sin moverme del lugar donde estaba. ¿Acaso el señor Iblis tiene un amigo que le envía cartas? Emalf, ¿por qué te ves tan nervioso? Ya veo. Es infeliz. No sé quién es, pero... Bueno, como sea. ¿Eh? Hey, saldré por un rato. ¿Eh? ¿A dónde ahora? Espero que no de vuelta ahí. No, no, pero... Tengo que regresar todo lo que se me ha hecho. ¡Es venganza! Esto se pone interesante. Nunca aprende, ¿eh? Y que diga esto, Emalf. Tiene delito. Bufandas. Sigue pensándolo. Vale, el secreto de Raspel. Eso estuvo delicioso. Gracias por decirlo, Macarona. Sí, eres muy buena cocinera, Raspel. Fue muy sabroso. ¿Verdad? Muy diferente a la mermelada de insectos que Robbery hace. ¡Qué mala! Los insectos son amigos y pobrecita Robbery llorando. ¿Acaso conviertes a tus amigos en mermelada? A saber lo que le ha cocinado en realidad. Ya, ya. Las dos. Las buenas chicas ya deberían estar en la cama a esta hora. ¡Yay! Soy buena, así que voy a dormir. Si Robbery es una buena chica, yo debo de ser una súper buena chica. Compartir en la cama con Macarona. ¿Eh? ¿Compartir una cama? Porque solo están aquí mi hermana y Robbery. O sea, porque solo están mi hermana y Robbery aquí, así que solo hay dos camas. Además, ¿no es una estricta regla en pijamadas tener que dormir en cama juntas? ¿De verdad? ¡Sí! Bueno, si tú lo dices... Morbillo. Oye, Robbery, no molestes a Macarona, ¿de acuerdo? Buenas noches, hermana. Buenas noches. Claro, buenas noches. A ver, ahora. Ahora. ¡Partijar! Hay algo que he estado manteniendo en secreto. Un secreto que no le he dicho a nadie. Ni siquiera a mi hermana. Eso es... Mi hermana Robbery siempre come insectos y cosas así, ¿verdad? Para ser honesta, a mí también me gusta comer insectos. Pero verán, hay algo más. Sí, algo que me gusta mucho, mucho más. Qué miedo. Ya, Robbery, ¿qué estás? Macarona, te ves tan deliciosa. Deliciosa. Deliciosa, deliciosa. ¿Puedo lamerte un poco? No, Robbery. No, Robbery, no somos... Ah, pero tengo que... ¿Puedo darte un mordisco, aunque sea? Qué miedo, Robbery. ¿Eh? Macarona murió. Macarona murió. ¡Guau! Lo sabía. Macarona es deliciosa. ¿Macarona? Oh, la mordí demasiado. Pobre Macarona, tío. Hermana, esto es malo. Mordí demasiado a Macarona. A ver que la pilla comiendo. ¿Eh? Hermana, eso... ¡No mires! ¿Qué estás comiendo? ¡Qué miedo! A ver que está comiendo. ¿Ah? Oh, vaya. ¿Robbery? Lo siento, yo solo... Estás bien, perdón. Odio, encima la ha pegado. Pero también es tu culpa, ¿sabes? ¿Pero qué está comiendo? Dios mío, qué miedo. Las chicas buenas deberían estar en la cama ahora. Dios, qué miedo. La hermana de Robbery, tío. Bueno, Robbery también. Las dos dan miedo. En fin, vamos al último. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto... ¿Cuándo es exactamente ahora? ¿Qué le está pasando al mundo? No puedo saber. Aquí en la oscuridad profunda bajo la tierra, no puedo saber nada. No veo nada. No escucho nada. Mis brazos y piernas no logran nada. No puedo hacer nada. ¿Por qué creo que me pasó esto? Porque tú me sellaste aquí. O sea, está hablando Calv. En esta fría oscuridad. Hace tanto tiempo. Me sellaste aquí, esperando ponerle fin a todo. Pero ese fue un gran error. Yo escucho una voz. Ahora, déjame tener mi venganza. Todo lo que has creado, cada pequeña cosa, la destruiré. No durará mucho. Pero entonces es Iblis el que está hablando. Dios mío, ya me estoy haciendo... ¿Pero qué? Ah, no, vale. Era Calv. O sea, Calv del pasado. Hey, Etiu. No sé, parecía que hablaba Iblis cuando estaba diciendo eso. Bueno, pues ya no hay más. Esto es todo. Pues nada, espero que os hayan gustado las mini escenas. Ahora ya solo queda la radio. Sin saltar la onda de radio. Entonces se supone que era la radio sangrienta esta. O sea, como en Moeco Castle, pero ahora con esta. Hey, hola a todos. Buenos días, buen día, buenas tardes. Ahora para la radio sangrienta del inframundo. Con su fantasma anfitriona, DJ Met. O sea, o DJ Met. Es un fantasma, se supone. Bueno. La invitada de hoy es... ¡Tadá! La señorita Joseph Ayer. ¡Wow! Aplausos, aplausos, aplausos. ¡Sí! ¿Quién? Solo una DJ pasajera. Ajá. De acuerdo, señorita DJ pasajera. Ahora, ¿cómo estuvo The Grey Garden? Joseph Ayer, tus pensamientos. ¿Eh? ¿Qué pensamientos? No puedo pensar en nada. ¿Qué? Nada de nada. ¡Nada! Estamos en vivo, ¿sabes? Di algo, por favor. Bueno, Froze, te amo. Eso no es nuevo. ¡Oh, Dios! Bueno, entonces, responderemos preguntas ahora. La primera pregunta es... Delicia exótica de la aldea Sijimi. Joseph Ayer, por favor, di qué tipo de hombre te gusta. ¡Fiu! ¿Ah, tipo de hombre? Sí, pero no tengo ningún otro interés aparte de Froze. Eso está claro. Pero hay un tipo que odio. Los demonios llama que usan lentes de sol. ¡Mueran! ¡Guau! ¡Peligroso! Eres muy amistosa con Froze, ¿eh? Claro, somos amigas llenas de amor, así que... Vaya, estoy celosa. Aunque yo ya tengo a alguien igual. Siempre están golpeándome y pisándome y sacando mis órganos. Y apretando mi cráneo y ahogándome en el océano y usándome como saco de arena. ¡Qué bonita relación! Y nunca reconocen mis sentimientos. Tengo que esforzarme. Espera, ¿de qué tipo de persona te has enamorado? Muy bien, siguiente pregunta. De asesino de ballenas. Joder. Jossafire, ¿cuál es tu comida favorita? Eso es. Jossafire, ¿qué te gusta? Esperlanos. Espera, nunca dijiste eso durante el juego. No lo hice. Debiste decirlo. ¡No! Ejem. Ahora, la siguiente pregunta. De Parfi. ¿Por qué te llamas Jossafire, Jossafire? Jossafire. Yo gafé. ¡No, eso no! Entonces, ¿por qué? Llegó hacia mí por un sueño. Señor Lotus Leaf. Maestro Lotus Leaf. Eso parece. Sí, eso es. Entonces, siguiente pregunta. De Hemorroidio. Cuéntanos cómo comenzó tu romance con Froze. Ah, fue en la playa cuando yo era joven. Venga, veamos la siguiente pregunta. Ah, ¿qué? Esta será la última. De insectos escroto, ¿qué? ¿Qué están haciendo todos ahora? Bueno, ¿qué están haciendo? ¿No murieron todos? ¡Claro que no! Pues estamos viviendo días normales de nuevo. Ah, me encantaría hacer llover millones de cucarachas en ese mundo, joven. ¿Pero qué te pasa? Me he vuelto una persona que ama golpear a otras hasta la muerte. ¿Golpear hasta la muerte? ¿A quién quieres matar? ¡A cualquiera! Ah, esta persona está loca. Quizás te golpea a ti hasta la muerte. Sí, está bien, haré eso. ¿Eh? Espera, ¿qué? Pobre Joseph Fire. Adiós, Joseph Fire. ¡Joder, la mata! Parece que se nos acabó el tiempo. ¿Por qué tú estás sangrando luego de golpearme? Esto es sudor. ¡Ah, esta persona está loca! ¡Froos! Bueno, Joseph Fire, unas últimas palabras para los jugadores, por favor. ¡No me gusta la violencia! Tú misma entendas. Mataste a Amalfiapuemi, pero una. Eso es todo para la radio sangrienta. Estas han sido DJ Matt y Joseph Fire. Nos vemos la próxima semana. ¿La próxima semana? Tal vez no. ¡Bye, bye! ¡Bye! En fin. Pues nada, esto realmente ha sido toda la sala extra. Creo que no me dejó nada, ¿no? No. Pues nada, gente. Esta ha sido la sala extra. Espero que os haya gustado. Bueno, no me voy a salir, que si no empiezo el juego de nuevo me voy a quedar aquí en una esquina. Bueno, gente. Pues con esto ya terminamos de Grey Garden. Y tengo aquí la garganta un poco fastidiada de tanto hacer voces y demás. Tres partes son, después de todo. Pues nada, después de todo la sala extra nos ha llevado un poquito bastante. Pues nada, espero que os haya gustado. Ya con esto queda finalizado el gameplay de Grey Garden. Y nada, pues ya en la siguiente ronda empezaría... O sea, tocaría empezar Wada Nohara. Y además mañana lo que haremos será grabar el juego este corto de Garden Grey Day. Que es una parodia con los genderbends del juego y demás. Así que nada, pues muchas gracias por ver. Decidme qué os ha parecido el juego y demás. Y adiós. 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 Ahora regresemos a lo que estaba a punto de hacer. Ven aquí. Espera. Joder, no los interrumpas. En el mejor momento. Oh, viejo. Está serio. Muy bien, Josapai. Lo siento mucho. Ah, espera. No.